Verte con otro Verte con otro Eso no lo imaginaba en mis ojos Te di mi corazón y lo quebraste Nunca mis secretos debí confiarte Verte con otro Eso no lo imaginaba en mis ojos Te di mi corazón y lo quebraste Nunca mis secretos debí confiarte Y sigues aquí, esperando un perdón Cuando sabes que el daño me lo hiciste tú Ya basta baby, vete por favor Solo llegaste a pagar toda mi luz Ya no se si me mientes o si todavía me quieres No puedo creerte otra vez Mis ojos no me engañaron Besabas otros labios Dime como confío en ti mujer Verte con otro Eso no lo imaginaba en mis ojos Te di mi corazón y lo quebraste Nunca mis secretos debí confiarte Eh, 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 eh Verte con otro Eso no lo imaginaba en mis ojos Te di mi corazón y lo quebraste Nunca mis secretos debí confiarte Eh, 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 eh Mi vida es un capricho Nunca podré odiarte Pero ya, ya no más Ya no más Eso no lo imaginaba en mis ojos Te di mi corazón y lo quebraste Nunca mis secretos debí confiarte No, 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 no Verte con otro Eso no lo imaginaba en mis ojos Te di mi corazón y lo quebraste Nunca mis secretos Nunca mis secretos debí confiarte Eh, 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 eh Eh, eh, eh Yeah, yeah Ryan Martin, baby Mark Guantana, baby Brian Martin, baby Dímelo, Brian Martin Dímelo, Mark Suéltalo, Evol La nueva generación